En contacto ahora con Agustín Salvia, que es el director nada más y nada menos que del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Le agradezco a Santiago Fioriti por la producción de la nota. Buen día, Agustín. Gracias por atendernos. Los saludo a Sergio Marcelo Eibén desde San Juan. ¿Cómo está? Un placer. Bien, bien. Igualmente, un placer para nosotros también. Bueno, Agustín, el índice de pobreza que expuso la Universidad Católica Argentina ha alcanzado una cifra realmente impactante para este país, ¿eh? Sí, a ver, son estimulaciones o estimaciones que hemos hecho a partir de las encuestas tanto oficiales como del INDEC como las nuestras del año pasado. Pero la tendencia es obvia. En diciembre hubo un shock importante de materia de pobreza en vigencia. Los aumentos de precios producto de la devaluación en un contexto en donde venían muy pisados los precios, muy inflados los ingresos en un contexto crítico de una campaña electoral de la llamada Plan Platita que hacía insostenible el desarrollo y el desarrollo de un modelo económico productivo, bueno, generó o blanqueó una situación que es un incremento en niveles reales de pobreza por arriba del 45%. Esto yo diría que fue diciembre, por arriba del 45% en pobreza y por arriba del 15% en indigencia. Es como la transparencia del blanqueo de la situación real de la Argentina. Y lo que ocurrió fue que, bueno, en este contexto de estabilización macroeconómica los precios siguieron subiendo y hay un aumento de la inflación sin que aumentaran los salarios. Y en promedio, o que aumentaran muy poco los salarios en los últimos meses, un poquito más con respecto a la inflación, dado que la inflación bajó, que en promedio hace que el nivel que tengamos en el primer trimestre se estima en 55% de indigencia y de pobreza y 17% de indigencia, que en realidad lo que está mostrando es un aumento de clases medias bajas, trabajadores que tienen un trabajo relativamente estable o regular, pero de baja calificación, que han caído justamente en la situación de pobreza por ingresos, no así en otras condiciones de vida, pero lo que tenemos son sectores pobres que no eran indigentes, no tenían pobreza extrema, que dependían de un programa social, pero también de su propio trabajo, que son los que han alimentado o han triplicado la indigencia de los últimos cuatro años y casi duplicado con respecto a la que teníamos de manera inflada en octubre, de manera contenida, diría, en octubre. Así que la situación es complicada, es decir, la Argentina ha tenido un nuevo shock de empobrecimiento, la tendencia parece haberse estabilizado y que no se ha agravado ni tanto a nivel de la pobreza porque no hay desempleo, es decir, no se ha generado una crisis del empleo, y en materia de indigencia se ha también amestitado en un contexto en donde el gobierno, como otros gobiernos, han venido incrementando los programas sociales, la asistencia pública, pero que, bueno, a la espera de un modelo más sostenible de progreso económico y social, que todavía en el horizonte no aparece, o sea, aparece la esperanza de que eso ocurra, pero no aparecen los indicadores claros de una reducción económica. Ahora, hay gente que tiene empleo, entonces, que sobre todo en los grandes centros urbanos no le alcanza, digamos, que complica, no le alcanza el sueldo que recibe por ese empleo y le complica fuertemente la vida diaria. Totalmente, a ver, reduce las capacidades de consumo de alimentos, o sea, deteriora la calidad de los alimentos, deteriora los servicios de salud o la atención de la salud, también deteriora la inversión en la educación, deteriora la inversión en materia de mejoramiento de la vivienda, en cualquier inversión que uno tenga en materia de capital humano queda detenida, incluso la recreación o la inversión en deporte o la inversión en arte o en cultura. Entonces, obviamente, es un empobrecimiento de esas clases medias, que de todas maneras, el fenómeno no es nuevo, estamos hablando del 55% de pobreza, y en nuestro diagnóstico hay un nivel de pobreza estructural que en Argentina seguramente va a aumentar su piso después de esta crisis, pero que estaba calculado en 30, 32%, del 30, 32% al 55%, piensen que son clases medias bajas que se vienen empobreciendo en los últimos años. Este es el valor real. Y empobrecerse de manera crónica en los últimos 10 años significa tener justamente menos inversión en capital humano y menos inversión en el mejoramiento intergeneracional de las capacidades de progreso. Entonces, esto es la desinversión que está teniendo nuestros jóvenes, nuestros niños, muchos de estos lo sufren los mayores a través de la jubilación, pero creo que el mayor peso está hoy afectando justamente a las generaciones, a los primeros años de vida, a la infancia y a la adolescencia, y mucho más cuando descendemos en la escala social y encontramos a los hundidos, que ya vienen hundidos de hace 25 o 30 años intergeneracionalmente, y esos hundidos que son los trabajadores pobres informales que ahora sufren de la pobreza extrema, obviamente su único esquema de progreso es cómo aumento una changa, cómo mejoro algún programa social o cómo logro, pero no tiene un horizonte de mejoramiento y de progreso social a través del trabajo. Agustín, cuando uno habla de crisis, no solamente estamos hablando de crisis alimentaria, de lo que estamos hablando también es que hay crisis, una crisis educacional, y yo me imagino un país donde si económicamente le va bien, obligatoriamente vendrán capitales a invertir. Ahora, ¿vienen los capitales extranjeros a invertir y qué es lo que se encuentran? Gente que no está calificada para trabajar. Es así, a ver, incluso una brecha de desigualdad creciente, porque los sectores medios, medios profesionales, seguimos teniendo capacidad de seguir invirtiendo en nuestra descendencia y en la próxima generación. Y esto hace que tenemos todavía capacidad de acceder a la información global, al sistema, a las nuevas redes de conocimiento, y hay un proceso de formación y de adaptación a las nuevas formas de trabajo. Mientras que una parte importante de nuestra infancia y de nuestros jóvenes están fuertemente excluidos de esa oportunidad y están relegados a vivir en un mundo mucho más complejo desde el punto de vista tecnológico y ocupacional, con muy pocas y muy bajas herramientas. Es decir, están casi condenados a encontrarse en un sistema económico que por mucho esfuerzo que hagan, los va a dejar en situación de marginalidad y de exclusión, por mucho esfuerzo. Entonces, esta idea del mérito en donde uno puede, a partir del trabajo, progresar, tampoco va a ser vigente, porque no van a tener las herramientas culturales, de calificación, educativas, en el lenguaje formal, en el lenguaje técnico, y en el lenguaje cognitivo, para comunicarse con las nuevas demandas de empleo y de trabajo. Bueno, a ver, hay gente que yo lo veo en Córdoba, lo veo en Formosa, donde hace años que gobierna el peronismo, lo veo en Mendoza, donde está gobernando el radicalismo también hace muchos años, ni hablemos de lo que es la ciudad de Buenos Aires, que la gobierna el PRO desde hace muchísimos años, o sea, lo que me alarma a mí, doctor Salvia, es ver gente que que tiene trabajo y que sale del trabajo, esto lo veía en los noticieros, en TN, en La Nación Más, en C5N, en 26, en A24, todos los canales, que aún teniendo trabajo, sale y se dirige a los comedores para comer, es realmente angustiante. Ese es el fenómeno justamente de este aumento importante que tuvo la indigencia, que sí, que es una novedad en la Argentina de los últimos 10 años, porque había sido logrado, se había contenido con los programas sociales, en alrededor de un 5%, y con una asistencia alimentaria a través de sistemas de comedores escolares, comedores comunitarios, que obviamente han tenido, tienen muchos problemas, no solamente los problemas que han aparecido ahora en la opinión pública, como información, que tienen problemas de que efectivamente un Estado nacional, desde 9 de julio y Belgrano, en el Ministerio de Desarrollo Social, no puede administrar la distribución de alimentos en todos los rincones del país, que eso es algo que tienen que hacer, como lo hacen los Estados modernos, de manera descentralizada los gobiernos provinciales o locales, municipales, atendiendo y focalizadamente a quienes más lo necesitan. Se hizo de una manera, se institucionalizó un mecanismo de transferencia y distribución de alimentos, que tiende a ser muy cara y muy ineficiente, y lo mostró, lo cambia una administración, cambia la administración, y no está el expertise profesional o técnico para desarmar toda la estructura corrupta y de estructuras de mediación que se generaron a través de ese Estado céntrico que quería tener capacidad o poder de negociación a través de los alimentos, y no fue capaz todavía tampoco el gobierno de reemplazar esa estructura con un mecanismo mucho más eficiente, que vuelve a ser no solo transferir ingresos, sino asistir a los comedores del país a través de los organismos públicos locales, es decir, municipios, provincias y actores sociales, y no que sea el Estado Nacional quien se encarga de una estructura que es poco eficiente y que abre la puerta a mucha corrupción, a través de lo que se ha visto, y también de una manipulación política. Y bueno, pero totalmente, y el kirchnerismo ha tenido una inmoralidad central el querer lucrar con la pobreza, ¿no? Y es bastante probable que esto no haya sido generalizado en todos los sistemas de asistencia a la comunidad. Conozco muchos comedores y organizaciones, incluso de Cáritas o de las iglesias, y de organizaciones sociales que, desde las parroquias o sectores privados, que se han puesto a colaborar y asistir en eso. Y obviamente quedan afectados en un contexto en donde un grupo más político ha tenido una estrategia de concentración de recursos, de manipulación política a la población, e incluso de obtener una pequeña caja o una gran caja de ingresos para solventar su financiamiento. Entonces, a ver, pero esto también tiene que ver con el mismo tema que estábamos hablando recién. No puede el Estado Nacional ser el encargado de administrar los comedores, de asistir a los comedores en todo el país. Es cierto también que los comedores hoy se asisten, buena parte de ellos, por el propio financiamiento de los estados provinciales, pero el Estado ha puesto a disposición de muchos de estos comedores, de la mayoría de estos comedores, lo que son los alimentos secos. Y este mecanismo ha generado también, o la leche, polvo como se ha mencionado, y este mecanismo ha generado, bueno, sistemas de mediación y de corrupción, muy fuertes. Bueno, desarmar todo eso no es fácil, pero también quiero destacarlo, por lo menos como una opinión crítica, que a seis meses ya del gobierno hubiese sido necesario pensar en una reestructuración de todo ese modelo que todavía no se hizo. Y que, por otra parte, el gobierno lo que ha encontrado como la forma más eficiente de asistir a los más pobres, a esos segmentos más necesitados, sin sacarlos de la pobreza, pero asistiéndolos, ha sido, como viene en junio, ahora un aumento importante de la Asignación Universal por Hijo, de la tarjeta alimentar, de las pensiones no contributivas, y eso que viene a buscar, que es justamente aliviar este peso que está teniendo ese segmento. que sigue quedando en la Argentina pendiente el día después. Hasta ahora también le dirían, no es nada nuevo de lo que han hecho otros gobiernos. El día después significa crecimiento con empleo, y empleo no de grandes inversiones, sino empleo de pequeñas y medianas inversiones. Eso en el horizonte todavía no se está viendo. Doctor Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina, muchas gracias por este contacto, se lo agradezco, es muy gentil, doctor. Muchísimas gracias.